Al cumplirse 74 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como el asesinato de tres alumnos en Iguala, normalistas y organizaciones sociales realizaron un mitin y bloquearon el carril de la avenida Lázaro Cárdenas en Chilpancingo, donde reclamaron la falta de justicia en el caso. Después de las 12 horas, más de 70 normalistas e integrantes del colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa se concentraron en el antimonumento a los 43 estudiantes desaparecidos que se ubica en el monumento a las banderas. Durante el acto, los normalistas gritaron consignas Ayotzinapa vive, la lucha sigue y porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, que se han vuelto un himno para su movimiento. Asimismo, los directivos colectivos de Los Olvidados de Ayotzinapa rindieron unas palabras, donde externaron que han visto demasiadas detenciones por parte de las autoridades, pero todas por otros cargos, ninguno en específico por el caso Ayotzinapa. Incluso reprocharon que la llamada 4T no ha hecho nada de lo que se comprometió a hacer en el tema de justicia. Hoy en día, compañeros, hemos visto detenciones, pero nunca, pero nunca hemos visto que los procedan por el tema Ayotzinapa. Tal es el caso de este general del fuego, el cual simplemente lo detuvieron, pero por cuestiones políticas de altos mandos, lo dejaron en libertad. Las madres y los padres de familia de nuestros compañeros caídos lloran en sus casas porque no les dan justicia, porque este gobierno que prometió, este gobierno de la Cuarta Transformación que prometió justicia, prometió estar con los paraderos de nuestros 43 compañeros, no ha dado nada. Sin embargo, seguimos en las mismas. En el mítin también participó la madre del normalista asesinado la noche del 26 de septiembre del 2014, Julio César Ramírez Nava, la señora Berta Nava, quien desde el día uno, al igual que el resto de los estudiantes y padres, ha respaldado todos los movimientos de lucha para exigir justicia a las autoridades y esclarecer qué pasó esa noche en Iguala. Eliud Patiño, Meganoticias.